Hola, amigos y amigas, soy Enrique y hoy estoy aquí con todos vosotros porque quiero compartir con mis amigos, que sois vosotros, un rato, espero que agradable, hablando ya no de cuchillos, que es el tema principal de mi canal, como todos sabéis, sino de fundas de cuchillos y especialmente de fundas de cuero. Bueno, yo nunca había hecho fundas de cuero ni había trabajado el cuero en mi puñetera vida y, bueno, pues a raíz de este pedazo de cuchillo que me regaló nuestro compañero Ginés y, bueno, ya tengo un vídeo hecho sobre este cuchillo, no voy a decir lo que me gusta porque me encanta. Bueno, pues le hice una funda, la primera vez en mi vida que hago una funda de un cuchillo con cuero y la primera vez en mi vida que trabajo con cuero para hacer nada, porque, bueno, yo no soy humanazas, pero tampoco soy humanitas de estos que dicen me pongo con cuero, me pongo con porcelana, o me pongo con lo que haga falta. Tampoco es eso. Me gusta el arte, bueno, pinto acuarela, hago otras cosas, pero el cuero no era lo mío. Sin embargo, me animé y con una pieza que tenía de cuero, bueno, pues que no es el más adecuado para hacer una funda de un cuchillo. Me animé a hacer esta funda, compré, pues, algunas herramientas, lógicamente agujas que no tenía, hilo, y, bueno, pues salió esto con una costura, pues que deja mucho que desear, con un dibujo, pues, el que pude. En fin, el cuero está sin pintar, sin tratar de ninguna manera, la costilla no me quedó mal, tengo que decir que no me quedó nada mal para ser la primera vez que trabajaba el cuero, y, bueno, pues esto fue lo que hice. Hice una funda, pues, que no sé si es bonita o fea, que retiene el cuchillo perfectamente, y que, bueno, pues aquí está. Pero a raíz de esta, no voy a hablar de esta funda, a raíz de esta funda, me animé y dije, esto es muy divertido, o puede ser muy divertido. Me lié la manta a la cabeza, como solemos decir, y me puse a hacer fundas para navajas, para cuchillos, es decir, yo tenía filos que, por un motivo o por otro, pues no tenían una funda. Y dije, venga, adelante, pues me pongo, voy a intentarlo, y os voy a ir enseñando qué cosas he ido haciendo, cómo he ido progresando, desde la más lamentable de las chapuzas, o sea, fundas horrorosas, me podéis criticar lo que queráis, evidentemente, podéis ponerme a parir lo que queráis, porque soy consciente de lo mucho que deja de desear lo que os voy a mostrar. Soy consciente, es decir, podéis criticarlo, pero tened en cuenta que soy un aprendiz, igual que con los filos, con todo. Yo soy un aprendiz de todo, no soy experto en nada, con lo cual, pues esto es una cosa más. Bueno, os lo voy a ir enseñando por si os resulta curioso. Mirad, pues me fui haciendo, yo voy enseñando lo que hay dentro, fui haciendo fundas, bueno, esta no está muy mal, ¿verdad? La costura no está muy mal, esto era un retal de cuero que compré en el rastro de Madrid, y bueno, ¿qué hay aquí dentro? Pues mirad, una opinel, pues ni tan mal, ¿no? Aquí está mi opinel, que ya no tenía funda y ahora ya tiene funda, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta es, fijaos las costuras, un tanto irregulares, pero, oye, no está mal, ¿no? Bueno, la vais tirando para allá. Esto, dije, me compré unos troqueles, creo que se llaman troqueles, para marcar ahí con un martillo un símbolo, y elegí una abejita, que veréis en otras fundas, ¿eh? Por aquí está la abejita, y bueno, ¿qué hay aquí? Pues a ver qué hay, no lo sé, ¿eh? Sinceramente, pues mirad, otra opinel, muy bonita, de las que, de las que gustan a María, a la que voy a citar ahora después, esto es una del 07, del número 7, y bueno, pues tiene sus defectos, pero ya tengo mi fundita con su corchete para mi opinel. Vamos a ver qué más cosas hice por aquí. Hice esta funda, empecé a poner EF de Enrique Filos y el símbolo de la abejita, aquí la costura, pues no quiero hacer comentarios, ¿eh? Bueno, pues deja mucho que desear, pero, bueno, oye, no sé, ¿qué hay aquí? Pues debe ser el día de opinel, es que tenía muchas navajas opinel, ah, perdón, que está al seguro, muchas navajas opinel sin funda, esta es una del número 8, y bueno, pues ya tiene su fundita, ¿qué os parece? Bueno, ni tan mal, ¿no? Vale. Luego esta, que está hecha un poco imitando las fundas de Kerkur, que las hace normalmente para cuchillos de, digo, para navajas de Taramundi, pero bueno, esta es un poco la línea, bueno, la costura ya os he comentado, y aquí, pues la navaja que hay, que a ver si soy capaz de sacarla, bueno, pues esto es una Brother, que me parece una navaja muy bonita, y muy usable, muy EDC, fijaos qué belleza de navaja, pues esta navaja, Brother, no tenía funda, y ahora ya tiene su fundita, ¿qué os parece? Retiene muy bien, está muy protegida, oye, pues no está mal, ¿no? Yo estoy aquí animándome, no está mal, no está mal, vosotros diréis, diréis, vaya una porquería, pero yo me voy animando, os la voy enseñando, y digo, oye, mirad, aquí, otra funda de este estilo, plana, con sus defectos de fabricación, las costuras, pues son como son, tiene su remache aquí, o sea, su corchete, perdón, y aquí, ¿qué hay? Pues que hay, pues hay una navaja que no tenía funda, ¿eh? De Vicente Sánchez, de Don Benito, no tenía funda, y ya tiene su funda, pues ni tan mal, ¿no? Aquí está su navaja, la navaja con su fundita. Os voy a enseñar aquí otra, mirad, aquí empecé a hacer dibujitos y cosillas, esta ya va teniendo otro aire, ¿verdad? En cuanto a las costuras están bastante mejor, el EF, que no sé casi si se ve con la abejita, con el dibujo de la abejita, ¿y qué hay aquí? Bueno, pues esta es una de las navajas de mi padre, que recordaréis que tengo un vídeo hecho con las dos navajas de mi padre, y bueno, esta era una de ellas, no tenía funda, y dije, pues, ¿cómo no va a tener funda esta navaja? Pues hay que hacer una funda, y esta, esta es la funda que le he hecho, y yo creo que es digna la funda, pues para esta navaja. Es digna porque la navaja, pues es muy sencilla, y la funda, pues también es muy sencilla, porque yo no soy capaz de hacer cosas sofisticadas, pero bueno, la voy a tirar por ahí, a ver, ¿qué más cosas? Espero no aburriros más de la cuenta, aquí tengo otra fundita con el dibujito de la abejita, otro tipo de costura, más suelta, y aquí tengo una navaja tipo marinera, marca, pues, Acne, o el gorrino, que se dice, o fan, o cofan, o algo así. Bueno, no sé de dónde ha salido esta navaja, me imagino me la habrá regalado alguien, no está mal, pero bueno, aquí está, la navajilla, pues con su funda, bien, aquí está, aquí está otra, pues con su fundita, y ya, bueno, pues ya voy haciendo dibujitos, unas ranitas, un, en fin, el Enrique Filo, la abejita de tal, ¿qué hay aquí? Bueno, pues mirad, una navaja de Don Benito, que es una preciosidad de navaja, a mí me lo parece, por lo menos, y estoy seguro de que muchos de vosotros también, que tiene una hoja bastante impresionante, no tenía funda, no sé si la estaba metiendo, esa es la otra, así, y bueno, pues aquí ya está perfectamente vestida, más cosillas, y ahora os voy a enseñar ya las últimas, para no aburriros, esta es una de las últimas que he hecho, yo creo que voy mejorando, ya me compré tintes, en fin, ya he ido haciendo cosas, aquí con su costurita, con su color chulo, bueno, esto era una baquetilla, pues, de este mismo color, o sea, que la he teñido, y bueno, ya empiezo a teñir, empiezo a hacer cosillas, de acuerdo, bueno, pues tiene aquí su look, para poder llevar colgada, su solapita, y aquí no sé lo que hay, una navaja de Don Benito, así, que esta ponera, y fijaos qué pedazo de hoja tiene, digo, ¿y dónde meto yo esto? Pues se me ocurrió hacer este tipo de funda, para este tipo de navaja, como veis, bueno, pues los acabados, a ver, no es que sean perfectos, pero yo creo que no, está muy mal, ¿no? Poco a poco, pues oye, voy haciendo cosillas, a ver si no me llevo una mano, cerrando la navaja, que va durita, que navaja más bella, ¿verdad? Qué bonita, y aquí, pues, entra muy bien, está perfectamente sujeta, en fin, y aquí anda, ni tan mal, que se dice Enrique Filo, la abejita, y ya está, bueno, no voy a, ya os digo que no os quiero marear, aquí, fijaos qué curioso, porque yo tenía, o tengo, un Joker Nomad, que creo que es mi mejor filo, y metiendo el Joker Nomad en su funda, en su funda, esto es un cuchillo que yo, perdón, que le daba un zurriegazo a la cámara, esto es un cuchillo que yo he usado, pues, bastante, está sucio, le tengo que volver a limpiar las cachas, porque se las he limpiado ya un montón de veces, pero estas, esta, mi carta se ensucia con una facilidad pasmosa, y a nada que uso el cuchillo, pues, ya lo tengo sucio, bueno, perdonadme, lo tengo que limpiar, y ya está, ¿no? Pero esto es un cuchillo que yo utilizo con frecuencia, es, yo creo, no voy a hablar ahora del Joker Nomad, creo que es uno de mis mejores filos, uno de los filos con los que más disfruto, en todos los sentidos, pero bueno, lo que os iba a contar, que esto no va de cuchillos, este vídeo, sino de fundas, es que en un momento dado, metí el cuchillo en la funda, y dije, caramba, qué duraba la funda, y es que mirad lo que hice, o sea, qué duraba la funda, que es que metí el cuchillo torcido, y lo que hice fue pegarle un tajo, saqué el filo por aquí, yo creo que se aprecia el tajo que le pegué a la funda, y he tenido la funda así durante mucho tiempo, he tenido tentaciones de descoserla y volverla a coser, descoserla, reparar por dentro este roto, en la medida de lo posible, y arreglar el entuerto. La verdad es que me dio una pena, cuando me di cuenta que me había cargado la funda, me dio una pena, porque la funda de este cuchillo es bonita, o sea, es una funda que me gusta, es muy sencilla y es muy bonita, creo recordar que pedí precio a Joker, y no os voy a contar lo que me dijeron en cuanto al precio, pero me pareció un pastón para una funda, dije, joder, es que es mucho dinero, y he estado aguantando con esta funda pues mucho tiempo, mucho tiempo, hasta ahora, que como me he puesto a hacer fundas, he dicho, ¿y por qué no le hago una funda nueva a este cuchillo? Y mirad, esta es la funda que le acabo de hacer, lo he terminado hace tres días o cuatro, no estoy seguro, al Joker Nomad. Esta es la funda. Reconozco que no es la quinta esencia de las fundas, pero mirad, yo creo que las costuras ya tienen otro color, tienen otra visión, están bastante mejor, en este caso, podía haber elegido un hilo que contrastara más con el cuero, tenía el cuero de este color que me parece muy bonito, pero el hilo ciertamente no contrasta mucho, le podía haber puesto en un hilo, pues un color mucho más claro, que hubiera contrastado mucho más y habría quedado más bonito, pero me he dado cuenta de eso después. Aún así, me parece que la funda, sin estar muy bien, porque lo que es el remate de la costilla, etc., no es perfecto, tengo una lijadora, no tengo dos lijadoras, pero no he querido utilizar las lijadoras, las de banda, para igualar la costilla, etc., para hacer esto perfecto, es muy sencillo, lo pasas por la lijadora y te queda perfectamente igualado, pero he querido hacerlo a mano, he querido no utilizar ninguna máquina, solo mis manos y, pues, lijas y, en fin, y herramientas de mano, todo herramientas de mano, en ningún caso eléctricas, aquí no hay electricidad. ¿Y ha quedado como ha quedado? ¿Que podía haber quedado mucho mejor? Claro que sí. ¿Eh? Con una lijadora, lo paso por la lijadora y queda esto perfecto, queda hiper suave, pues mirad cómo está hecha esta. Esta, dudo que haya sido un artesano a mano quien haya dejado este acabado en la de Joker. Bueno, pues yo no busco esto, lo sé hacer, porque la lijadora la sé usar, pero no quiero, ¿eh? La he querido dejar así, con su imperfección, pero bueno, yo no creo que esté muy mal, ¿no? Aquí para poder portar el cuchillo sin necesidad de quitarte el cinturón y, bueno, creo que es un loop suficiente y no está mal, ¿no? Y mirad cómo entra el cuchillo, cómo entra el cuchillo, ¿eh? Lo sujeta perfectísimamente, esto no se cae de ninguna manera y es así como queda mi Joker Nomad en su nueva funda. Espero que os guste, ya me diréis, Enrique, esto es una chapuza, Enrique, esto, no sé, decidme qué hago mal y qué hago bien, si es que hago algo bien. Y bueno, este es otro de los que tengo, que me siento muy contento, con independencia del resultado, os tengo que decir que estoy disfrutando como nunca, ¿eh? Como nunca trabajando el cuero, ¿eh? Yo digo, pero ¿cuánto tiempo ha pasado hasta que yo me he dedicado a esto? Me he dedicado, quiero decir, estoy dedicando tiempo a esto. Pues, fijad, yo estoy subiendo, no sé, llevo 10 o 12 días sin subir un vídeo porque estoy centrado en, llego a casa del trabajo muy tarde y digo, ¿y qué hago ahora? Pues me voy a poner con el cuero, voy, es que tengo aquí una navajita que no tiene funda y me pongo a hacerle una funda a una navajita y me pongo a hacerle una funda a un cuchillo y digo, caramba, que tengo que subir vídeos a YouTube, que hace mucho que no subo, el último fue hace 10 días o 12, pero es que estoy totalmente encandilado con el cuero. Esta es la penúltima que he hecho, que os voy a contar. Es un cuchillo chiquitín que compré en la feria de Portugal, en la feria de la cuchillería de Portugal. Ya os lo enseñaré más despacio, ya haré un vídeo sobre la feria de Portugal. Hasta ahora, bueno, pues no he tenido un ansia muy grande de mostraros cómo fue la feria de la cuchillería de Portugal, la feria internacional, porque nuestra compañera María del canal Survival Base Camp, pues ha hecho un vídeo que es una gozada de vídeo y yo digo, tiene que estar toda la comunidad amante de los filos más que feliz con el vídeo de María. Yo no quiero en ningún caso, pues, solapar vídeos, ni con ella ni con nadie, pero sobre todo es que, es que ella ha hecho un buen vídeo y yo ahora voy a esperar un poquito para hablar de la feria, ¿no? Porque, bueno, quiero darle una visión distinta para no repetirme. Con esto quiero decir que, bueno, este cuchillo lo elegí junto con María. Yo le decía, María, ¿te gusta? Y yo le decía, es muy bonito. ¿Y te gusta más este otro? Pues, pues, no, me gusta más este. O sea, estuvimos un rato mirándolo y también estuvo Pablo, nuestro amigo Pablo, mirando conmigo este cuchillo, en fin, que fue un cuchillo que miré varias veces. Al final lo compré, ya hablaré de él, pero bueno, yo creo que es un cuchillo muy bonito, que os gustará, pero tenía una carencia y es que no tenía una funda. Y entonces, pues, se me ocurrió hacerle esta funda, que es ambidiestra, es decir, el cuchillo se puede meter en cualquiera de las dos direcciones, que es una funda que creo que no está mal, es bonita, viene aquí con su rabiza. Y, bueno, le hice este loop. Aquí le puse un corchete, porque no tenía en este momento remaches, lo quitaré y pondré un remache, ¿eh? De manera que esta pieza gire, pero no se pueda quitar, porque no tiene sentido que un loop, si yo me quiero colgar del cinturón este cuchillo, es muy fácil que se me separe de ambos y pierda el cuchillo. Lo lógico es que aquí tenga un remache y aquí un corchete. Es muy difícil que si aquí hay un remache el cuchillo lo vaya a perder, si esto va metido en un cinturón, ¿no? Aunque se soltara el corchete. Pero bueno, lo he hecho así, en espera de que, ya los tengo pedidos, pero no me han llegado, en espera de que me lleguen los remaches, quitaré el corchete, pondré un remache y punto pelota. Bueno, pues este es el trabajo. Si veis la costura, ya es bastante más uniforme, no rozo la perfección, ni mucho menos, ¿eh? Yo quise hacer una funda muy sencilla, con un hilo de color rojo que contrastara con el negro de la piel. Esto es una piel, la misma de siempre, teñida de negro, y yo creo que no ha quedado muy mal, ¿eh? No quiero fardar de, mira qué fundas hago, pero cómo molo, pero, oye, si es más que nada porque me digáis si os parece que estoy mejorando o no. A mí me lo parece. A mí me parece que estas costuras ya están bastante bien, bastante bien, que el trabajo del cuero ha mejorado y quiero que me lo contéis. Que los cantos no están mal, ¿verdad? No están mal, están hechos como, como digo, siempre todo a mano, con lija, con canteador, con no sé qué, y ya está. Y luego, bueno, este loop tiene una cosa curiosa, es que si lo quiero llevar colgado, que yo nunca llevo nada colgado del cinto, siempre lo llevo en la mochila, pero bueno, hago el juego, ¿no? Pero si no lo quisiera llevar así, lo puedo llevar así. Es decir, la gracia es que puedo abrochar así la funda para meterlo en la mochila y así el cuchillo no se va a salir de ninguna manera. No se va a salir de ninguna manera, aunque no lo abrochara, pero a que queda chulo. Así queda chulo, creo. Bueno, ya me contaréis qué os parece, si os gusta, si no os gusta el trabajo, si me dedico a otra cosa. Enrique, deja el cuero y dedícate a la política o dedícate a lo que quieras, pero deja el cuero, tío, que estás haciendo unas chapuzas monumentales. Nadie me enseña, yo estoy aprendiendo solo y es lo que hay, pero es que me apetecía un montón compartirlo con vosotros. Y ya no os voy a marear más, simplemente enseñaros, pues este, que está pendiente, está recién teñida la piel, como veis, está la parte interior, está de rojo, le he dado también una capa de negro, de betún de judea, para que remarque más el negro, o sea, los relieves, pero está empapado todavía. Ahora mismo esto está mojado, lo estoy tocando, pero está mojado, no puedo hacer nada con ello porque dije, está empapado, lo acabo de hacer, digo, pero lo quería enseñar. ¿Cómo va a quedar? Esta va a ser la funda. Haré esta junta de esta manera, coseré con hilo de algún color que contraste, no sé, algún color claro. Decidme, por favor, en comentarios qué color le pondríais a esta funda y así sabré que habéis llegado al final del vídeo. Así, qué mala leche tengo. Viene aquí el EFE y por aquí está la abejita escondida, ¿no? Lo de buscar a Wally. Pues aquí está la abejita y aquí el EFE, de Enrique Filos. Bueno, pues esta va a ser la funda de una navaja. ¿De qué navaja? De una navaja de JB Cuchillos que compré en la feria de Lisboa, de Portugal, la feria internacional de la Cuchillería de Lisboa. El artesano es Josep Bertrán Lorente, de JB Cuchillos. Y esta es la navaja. Me pareció muy bonita, muy bonita, con un acero en E690. Me pareció muy bonita, en hasta de ciervo. Bueno, el caso es que esta será la funda de esta, o sea, esta será la funda de esta navaja. Cuando esté cosida, terminada, etcétera, espero que le quede bien el traje. Se lo ha hecho, se lo ha hecho con muchísimo cariño y de momento, pues está así, empapadillo el traje y a expensas de coserlo, de rematar los cantos, etcétera. Y bueno, pues nada más. Simplemente, si habéis llegado hasta aquí, daros las gracias. Os prometo que tengo decenas o centenas o centenares de vídeos, como decían los de Goma Puma, cienes y cienes de vídeos pendientes que subir, que grabar y que subir. Pero bueno, ahora me apetecía compartir con vosotros, antes que nada, pues esta nueva afición que tengo por el cuero. Yo soy una persona muy curiosona que diga, anda el cuero, pues me da por el cuero y estoy aquí como un loco con el cuero. Luego me dará con otra cosa y estaré con otra cosa, pues no sé cuánto tiempo. Me dan venas. Pero creo que la del cuero ha venido para quedarse, porque tengo muchas piezas que no tienen funda y como disfruto a lo grande, o sea, es una actividad hiper relajante, o sea, es una actividad que te permite estar pensando. Es como el camino de Santiago, que caminas y piensas, pues con el cuero estás cosiendo y pensando, o estás haciendo los agujeritos y pensando, o en fin, estás dibujando el contorno de la navaja y pensando, y la verdad es que es una completa maravilla, ¿de acuerdo? Una completa maravilla, pues trabajar el cuero. Sinceramente es una actividad que me ha encantado. Y bueno, nada más. Ya no me enrollo nada más. Daros las gracias por estar ahí. Hasta el próximo vídeo. Si no os habéis suscrito, no sé qué narices estáis... Mira, tengo las manos suciadas del cuero. Bueno, ¿qué narices estáis esperando a suscribiros? Muchas visitas, muchas visitas, pero suscribiros, que es gratis. Y luego, si os ha gustado el vídeo, le dais al like, por ahí que está no sé dónde el like, y le dais, lo buscáis y dais like. Y venga, ya fuera de broma. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo vídeo. Y muchas gracias.